Hey, tres banderas, José Victoria mi hermano, pa' la selección de Ecuador que fue Dale vamos Ecuador, todo con la tricolor, que hoy vamos a ganar y el corazón en la cancha de Jara Dale vamos Ecuador, todo con la tricolor, que hoy vamos a ganar Y el corazón en la cancha de Jara Desde el 2002 la cosa ya no es igual, Japón y Corea, nuestro primer mundial Dime, ¿cómo olvidar ese momento de gloria? Gol de cabides y hacíamos historia Ahora el planeta nos ve diferente, que somos harta yuca potente Vámonos de frente, ponte la amarilla valiente, levanta tu bandera, se siente El país está pendiente, y los barrios están calientes Somos costa, somos sierra y oriente, vamos mi gente pa'l estadio sin mente Pa' que vean que Ecuador está presente Dale vamos Ecuador, todo con la tricolor, que hoy vamos a ganar Y el corazón en la cancha de Jara Dale vamos Ecuador, todo con la tricolor, que hoy vamos a ganar Y el corazón en la cancha de Jara Esto es hasta el final que aquí nadie se rinde En el arco va Domínguez, Ortiz o Galíndez Arboleda y Arriaga, bandes centrales, estupiñán y preciado de laterales Mendes o Grueso en la contención La joya, Caicedo pa' quitar el balón Renato Ibarra pa' la proyección Y Angelito Mena repartiendo sazón Pilas, Gonzalo Plata, Jordi Alciba, Lalan Franco y Estrada pa'l gol arriba Además la garra y la experiencia del Superman en el Valencia También Ferigra, Perlaza, Pineda, Dorres y Fuentes, León, Franklin Guerra Sordosa, Palacio, Romario y Barra, Carabalillo, Jan Julio y Leo Campana Nos diría el profe Gustavo Alfaro, vamos trip sin comer paro Y desde el cielo nos mira Benítez Chucho Canten el coro que no lo escucho Dale vamos Ecuador, todo con la tricolor Que hoy vamos a ganar, que el corazón en la cancha de Jara Dale vamos Ecuador, todo con la tricolor Que hoy vamos a ganar, que el corazón en la cancha de Jara Respetos y saludos especiales para mi hermano Cristian Novoa Jefferson Montero, Antonio Valencia y Segundo Castillo Que fue, en la orquesta Roger Heath y Jake Stilman José Victoria mi hermano, para la selección de Ecuador Que fue, pla 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 Dale vamos Ecuador, todos con la tricolor Que hoy vamos a ganar, que el corazón en la cancha de Jara oe, dale vamos a Ecuador, oe, todos con la tricolor, oe, que hoy vamos a ganar, y el corazón es la cancha de Jare, oe, dale vamos a Ecuador, oe, todos con la tricolor, oe, que hoy vamos a ganar, y el corazón es la cancha de Jare, oe, dale vamos a Ecuador, oe, todos con la tricolor, oe, que hoy vamos a ganar, y el corazón es la cancha de Jare, oe, dale vamos a ganar, y el corazón es la cancha de Jare, oe, dale vamos a ganar, y el corazón es la cancha de Jare, oe, dale vamos a ganar, y el corazón es la cancha de Jare, oe, dale vamos a ganar, y el corazón es la cancha de Jare, oe, dale vamos a ganar, el corazón es la cancha de Jare, oe, dale vamos a gan ¡Gracias!